Desde el Hotel Country Club de San Isidro, Novius TV está transmitiendo el Live Week. ¡Disfruten! 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 ¡Muchas gracias! Lindo estar acá, contando talentos peruanos, vuestros espectaculares. Para mi, como les contaba lo nuevo, el tema de la moda y las pasarelas, no tengo mucha idea. Así que... Karen me va contando un poco, pero Karen que si tiene bastante recorrido en las pasarelas, de pasarelas, de mises, de los obstámenes, ahí me va contando cómo funciona, pero me parece muy muy fascinante como te digo, hay tantos talentos en este país, hay gente maravillosa y yo lo que digo y lo voy a repetir es que no tenemos que olvidar la foto, no hay nada a ningún país, es un país maravilloso. Y hablando del tema de pareja, ¿cuánto tiempo tienen ya juntos? Ya tenemos casi siete años de pareja, pero tenemos dos años civil ya de casados, simbólicamente, casi por dos años ya, civilmente, y la verdad que justamente como le comentaba a una persona por ejemplo, cerca, para mí el link week es, si me siento, trato de venir a la vez que se me da la oportunidad, siempre trato de seguir a los niños que amo y que me apasiona que estoy a Bernachelli, yo en un link week conocí mi vestido de novia y justamente yo le dije a Noe, no hay que querer ese vestido, yo me lo hizo tal cual, también me ha vestido Claudia Jiménez para mi matrimonio en la playa, conozco a Jessica Woodridge, o sea, para mí ellos son diseñadores en verdad espectaculares, soy amante de cada cosa que sacan y creo que tenemos que, de una u otra manera, a través de mi trabajo como comunicadora, es contarle el pueblo entero que la moda no solamente es para un tipo de personas, es para todos en general, así que los invito a todos a que realmente sigan este link week, este y todos los que seguimos. Y un saludito por favor para la cámara del novio TV, un abrazo para la gente, el novio TV soy S. Oliva, soy Karen Schwartz, soy S. Mucho. Rodrigo, para el novio TV es algo creepy. ¿El novio TV? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saludos, no sé, saludos para el novio TV. Estás viendo la u otra vez. Sí, sí, me encantó porque me invitó a Manu, a Manu Contranova, que fue una parte de talento, sí, me parece súper simpático, muy buena persona. Vine a ver su de mí, a ver el de mi Lederba, he visto el de Puerto Marrías, un sueño y me encantó, lleno de color, lleno de talento, lleno de patices, etc. A mí me gusta, a mí me gusta mucho la moda, soy trapero. Sí, así que bueno, venir a ver el talento nacional, siempre es un placer y un privilegio. Y se vea muy lindo con el novio TV. Sí, sí, con mi novio TV. ¿Puedo hacer una tomita y un saludito para la cámara? A ver, una tomita y un saludito. Un saludito para la gente de novios TV. Y todo mi cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!